Ya tenemos en la línea al ingeniero Ramsés Pech, Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, comentarista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí muy preocupados, ¿no? Se nos vino encima esta inyección letal del Brexit. Dicen que va a ser una agonía de más de dos años y luego que tú nos anuncias que hay una crisis y en puerta un colapso financiero por el petróleo. Platícanos un poco al respecto. Bueno, lo que pasó el día de ayer es muy importante tomarla en cuenta. Fue una estrategia económica en donde el Reino Unido, y específicamente sería la parte que le corresponde a los ingleses, decidieron jugarle y ver qué pasaría si se salieron de la Unión Europea. Pensaron que no iban a salirse, se salieron, y esto le está causando un problema económico interno por lo pronto, y posteriormente tenemos que ver cuáles van a ser las condiciones dentro de los dos próximos años. Y político también, ¿no? Ya la renuncia del primer ministro David Cameron. Yo te puedo comentar que si lo separo la política de la parte económica, yo te diría que en la parte económica fue una buena decisión, ¿por qué? Porque ahora la moneda, la libre esterlina, puede competir y ser parte de una balanza de una moneda a nivel mundial, porque la única moneda que se está utilizando de transición es el dólar. Y lo que quieren buscar ellos con esto es liberar la moneda, porque dependían de las reglamentaciones de la Comunidad Europea. Con esto pueden liberar la moneda, y lo otro es que el Brent, que es su petróleo que tienen en esa zona, pueden comercializarlo a otras latitudes y no estén ligados con la Comunidad Europea para cumplir primeramente con ellos. Ahora, ¿por qué dices que va a haber un colapso financiero a causa del petróleo? Va a haber un colapso financiero en condiciones de que nosotros, anteriormente dependía mucho de la industria de hidrocarburos, y ahorita, como nos ha comentado en datos recientes, el director de Pemex, la producción ha bajado, y se podría bajar en el 2017 abajo de 2.1 millones. Lo que viene de colapso financiero es muy importante en el sentido que ahorita existen en nuestro país un total de deuda colocada de créditos de más de 3.900.000 millones de pesos. ¿Cómo podemos percibir los ciudadanos en la República Mexicana? ¿Ven a todos estos lugares donde está asentado o estaba asentado esta gran empresa que era Pemex? Vemos que son prácticamente pueblos fantasmas, Ciudad del Carmen, Tabasco, Villahermosa, Salina Cruz, diferentes poblaciones donde ya se está sufriendo gravemente la situación de Pemex. Y eso es lo que hacen de comentar muy importante porque, miren, un estudio que recientemente sacó la bolsa de valores indica que en estas zonas como, por ejemplo, Tabasco, Campeche, existen de cada 10.000 personas hay 5.400 a 6.000 personas que tienen una tarjeta de crédito o tienen algún crédito en algún departamento comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que vivía en estas zonas ya no tiene el mismo poder adquisitivo porque algunos han perdido el trabajo o han sido contratados con un salario menor con el que tenían anteriormente. Eso es importante y ahora hay que tener la nueva geografía que tenemos dentro de nuestro país. Acuérdate que en Nuevo León está un gobernador independiente, en Tamaulipas está el PAN, en Veracruz está el PAN, en Tabasco está el PRD, en Campeche está el PRI, en Yucatán vienen las elecciones y en Quintana Roo tenemos hoy un partido, el Partido de Acción Nacional. Es decir, la geopolítica interna, la administración de los recursos ya ha cambiado en nuestro país y todas estas zonas es donde se concentraba la industria hidrocarburoso. ¿Qué podemos esperar para el corto plazo, Ramsés Pecha? Esperamos que el segundo semestre, como el recorte que anunció el secretario haciendo hoy en la mañana de 31 mil millones de pesos, que es el gasto corriente de la parte del gobierno, esperemos que en el 2017 vamos a tener todavía un mayor recorte como en la empresa productiva del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, al no ser necesario que se le inyecte dinero porque ellos ya deberían tener alianzas y farmados firmados. Entonces vamos a ver una reducción del presupuesto y vamos a tener que ver cuánta gente ha pagado o tiene créditos arrastrados desde el año pasado y cuántas empresas han podido pagar el crédito con todos los saldos que tienen vencidos. Bueno, pues cuando se cortan las barbas del vecino hay que poner las nuestras a remojar, ¿no? Sí, y acuérdate que por ejemplo la desventana que tenemos ahorita es que tenemos un dólar fortalecido, estamos al lado del país que por excelencia y ahorita está teniendo el control de la economía porque su dólar está fortalecido, su índice respecto al euro está casi a tres puntos por arriba y controla por lo pronto hoy en día el precio del barril. Ya acuérdate que la OPEP ya no lo controla. Bueno, de alguna manera también beneficia el que el dólar esté fortalecido porque se reciben más pesos en el caso de la venta del petróleo, ¿no? Pero lo que tenemos es que está bajando la producción, ese es el conveniente que tenemos. ¿Cuánto se estaba produciendo, Ramsés, y a cuánto se estima que va a bajar la producción del petróleo en la República Mexicana? Estaba produciendo arriba de 2.1 millones de barriles diarios y la tendencia de acuerdo a los pronósticos y en el presupuesto presentado en el 2017 se estima que estaría en 2.028, es decir que podríamos perder al próximo año 100.000 barriles de acuerdo a lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostica para el 2017. ¿Cuál es el consumo interno en México de barriles de petróleo en promedio? El 50% que utilizamos nosotros... O sea, los 500.000 barriles diarios. Más o menos, casi entre el 50 y el 52%. Y esos 500.000 barriles de excedente que se están produciendo, principalmente, ¿a qué países se le está vendiendo? Lo que se vende principalmente al 80% es Estados Unidos. Pero Estados Unidos ahorita tiene un nuevo aliado que es Irán y ahorita Venezuela posiblemente tenga inconvenientes porque está vendiendo la producción. Por eso vimos que el presidente Maduro se reunió con gente de Estados Unidos para evaluar cómo pueden extraer la mayor cantidad de hidrocarburos porque a Estados Unidos no le conviene que Venezuela no le surta la misma cantidad de hidrocarburos. Es decir, que México sigue poniendo en mercado americano unos 400.000 barriles diarios. ¿De qué manera nos podría impactar el que entre Venezuela y los países árabes a suplir este producto? Bueno, lo estamos sufriendo ahorita porque nosotros, de ser el segundo lugar, de ser el segundo lugar unos 20 años atrás, pasamos a ser el tercer lugar porque primero está Arabia Saudita, luego estaba Canadá y ahorita estábamos nosotros, ahora estamos en el quinto lugar. Estamos viendo que Venezuela está disminuyendo y lo que es Irán podría entrar y nosotros nos podríamos desplazar. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? No importa que el dólar esté por arriba. Si no aumentamos la producción, pues no tenemos las mismas ventas. ¿Y México como Estado tiene la capacidad para aumentar la producción? Porque hemos visto que han disminuido las inversiones. en estos tres últimos años. No, sí, lo que pasa es que Tende lo que tiene que hacer es mantener la producción por arriba de los dos millones de barriles diarios. Ese es el objetivo principal. Pero si estamos en un millón cien, ya no alcanzamos la producción de los dos millones que teníamos, dos millones doscientos cincuenta mil barriles diarios, ¿no? No, estamos en dos punto un millones, dos punto uno. Dos punto un millones es lo que estamos produciendo ahorita. Sí, ahorita estamos en dos punto uno y esperamos llegar como a dos punto cero veintiocho el próximo año. A ver, Ram, Césped, entonces, producimos dos punto un millones, de esos consumimos internamente un millón de barriles. Más o menos. ¿Y le estaríamos vendiendo ochocientos mil barriles a la Unión Americana? A la Unión Americana u otros países que estamos ahorita vendiéndole. Que vendría siendo el ochenta por ciento para Estados Unidos y doscientos mil barriles diarios aproximadamente a otros países. El panorama no es halagüeño y sin lugar a dudas como simples mortales los ciudadanos mexicanos tenemos que empezar a tomar previsiones. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías para el sector energético y hacia dónde deberíamos apuntar? Sobre el sector energético, el veinte por ciento es una cosa muy importante que acabas de comentar. La reforma energética no es hidrocarburos. La reforma energética solo es el veinte por ciento de la industria de hidrocarburos. El sesenta por ciento es de la industria de infraestructura y de nuevas formas de transportar y generar energía en el país. Y el resto es buscar energías alternativas para producir electricidad y tener energías renovables y poder contribuir con la disminución del dióxido de carbono. Es lo del COP21 que firmamos. Pero lo más importante que hay que tener, como comentan la gente de pie, como tú y yo, es no endeudarnos, pagar las dudas lo más rápido posible y ver en dónde estamos gastando nuestro dinero, que sea una inversión que nos asegure nuestro futuro. Esa inversión en un momento dado nos amortigüe por cualquier contingencia que tengamos. Bien, te agradezco mucho Ramsés Pechrazo tu información y sobre todo tus comentarios. Gracias, que tenga bonita tarde. Igualmente.